56 puestos de vacunación están funcionando en toda la provincia de España, las clínicas de atención primarias, canchas deportivas y otros centros están siendo utilizados para cumplir con el proceso de vacunación en esta demarcación. Tenemos 56 puestos ahora mismo operando en toda la provincia, hoy iniciaron dos más. Hemos ido, según las necesidades, hemos ido abriendo nuevos puestos porque teníamos algunos muy abarrotados y lo que hicimos fue abrirle unos cercanos para que la población se dividiera y no haya aglomeramiento porque recuérdense que tenemos que mantener las medidas de distanciamiento del uso porque todavía estamos dentro de la pandemia. Dificultades mínimas las que puedan ocurrir, pero se han ido de manera inmediata solucionando. Los envejecientes mayores de 70 años de edad muestran satisfacción a ser vacunados en contra de esta fatal enfermedad que ha azotado al mundo. Bueno, yo me sentí bien, lo único malo, no me sentí mejor porque fue una mujer que me puyó y en vez de yo puyarla a ella, ella me puyó a mí, pero todo está normal. Hay una cuñada que dice que ya viene cuando esté pasando la vacuna. No, o sea, dígale a la población que vengan a... Claro que sí, claro que sí, que hay que decirle que vengan porque esto es salud, esto es salud. La directora provincial de salud, Yoderca Collado, informó que la institución está llevando la vacuna a domicilios a personas con alguna incapacidad para movilizarse a los centros de vacunación. En Moca, provincia Español, Cristian Rodríguez, resumen Cibao.